¡Presento a las EX-MEN! Esotéricos Sandy Esotéricos Sopitas Mariana Esmeralda Yo me sorprendí Cómo pasan los años tan pronto, tan pronto Cada día más bella me pongo Qué suerte que hayas ido junto a ti Y decidí embrujarte para que tú estés conmigo Ser parte de mi camino Porque la noche es contigo Ha sido en verdad grandiosa Éxitosas, misteriosas No es show En verdad Somos diosas Muy hermosas No es show En verdad Hoy traemos para ti En Dix-Maparty Con maquia todos venimos a celebrarlo Porque se cumple con la estrella 20 años Porque nosotros somos parte de este espacio Somos la EX-MEN Por eso con todo el orgullo lo decimos Y nuestro gran corazón ahora compartimos Ya son 20 años, ya son 20 años Y ahora vamos por 20 años más En Dix-Maparty Le venimos a poner magia y color 20 años son, festejamos con amor Le venimos a poner magia y color 20 años son, festejamos con amor No me sorprendí Como pasan los años tan pronto, tan pronto Cada día más bella me pongo Qué suerte que hayas ido junto a ti Y decidí embrujarte para que tú estés conmigo Sé parte de mi camino Porque la noche es contigo Ha sido en verdad grandiosa Exitosas, misteriosas No es show En verdad Somos diosas Muy hermosas No es show En verdad Hoy traemos para ti En Dix-Maparty Con maquia todos venimos a celebrarlo Porque se cumplen con estrella 20 años Porque nosotros somos parte de este espacio Somos la Exmen Por eso con todo el orgullo lo decimos Y nuestro gran corazón ahora compartimos Ya son 20 años, ya son 20 años Y ahora vamos por 20 años más En Dix-Maparty Le venimos a poner magia y color 20 años son, festejamos con amor Le venimos a poner magia y color 20 años son, festejamos con amor En Dix-Maparty Gracias a las X-Men esta noche por acompañarnos Sandra Esotérica Buenas noches Buenas noches Sopita Spears Muchas gracias Esmeralda Bo Mariana Avatars Muchas gracias También a Laura García Que esta noche ha estado con nosotros Maestro Koji Doctor Balam Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Para apoyar a toda la gente Que preguntaba sus dudas Sobre su futuro y cosas de esas Muchas gracias Un aplauso para ustedes Y también gracias a Ludivina Lugo Que se queda con nosotros Porque más tarde tendremos su segmento Todos se quedan Todos se quedan Vamos a ir Rápidamente a una Pásenla Ludivina por favor Gracias Ludivina Lugo también ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!